¿Qué estás grabando? Ya, listo. Mauroxi. La mano vigen de Mauroxi nos va a votar el número. Acá también pueden ver participantes. Chapadas, chapadas, chapadas. Atentos, muchachos. La número 10. ¿Cómo se te chico los pies? Acapella. Acapella. 4x4, 3 salidas acapella. Para que escuchen a la acapella. Y comenzamos. 3, 2, 1. Es batalla de freestyle. Batalla de rimas. Batalla de bates. Podría explayarme más ahí. Pero ustedes de bates solo conocen el que a sus neuronas las deja en jaque. Les causa jaqueca. Podría seguir hablando así. Pero como no tienen raíces literarias, sería quebrar una maceta. Dices que es batalla de bates y batalla de rimas. Pero cuando mi voz con el aire se combina, por más que sea acapella, si al otro lo subestimas, cuando yo abro la boca, ellos el beat se lo imaginan. Pero él piensa que aquí hay beats y no es así. Mal tu remate. Claro, voy a hacer que tu gente venga para rescate. Tú hablas que fumo mi bate y que me dejen jaque. No sabes qué es tomarlo combinado con coca y mate. Sí sé, la verdad, yo sufría de alcoholismo. Pero me di cuenta que cuando bebo demasiado, no me siento yo mismo. No por el presente, sino porque después vienen las consecuencias. Y ahí recién te das cuenta de que no valía la pena y prefieres una penitencia. Ok. Hablan del bate y el jaque, entonces yo te hago un enroque. Porque entre esas dos cosas yo encontré otro enfoque. Que el bate es como el rey del jaque mate para que lo notes. Porque los dos no se mueren hasta el último toque. Mira, que tengas otro tipo de pensamientos, agradece. Claro, prefiero eso a las personas que cuentan chistes o tiran estupideces. Carlitos, este puesto no se lo merece. Porque la serie de los ruglas cambian cuando estos crecen. Mira, de los ruglas, yo me conozco un clip en el que Firulais se me echaba con un logo para que los bebitos puedan salvarse. No sé si conocen eso, pero lo rimo bien. Doy un buen encaje en la frase. Ey, ey, tú hablaste de ajedrez perdedor. Si tú eres... Jaya el pastor. Y yo, Gabito Dama. ¿Quién es mejor? No entendí tú salías. Te tengo una pregunta. Era acapella, no decir cuatro ideas juntas. Entendiste que decir sin beat era rapear de más. Pero así no hay algún beat, tienes que llevar un compás. Puede ser, pero ojalá saquen réplica para notar tu flow. Para ver si tienes un poquito de show. Tú dices pensar quién es el mejor, pensándolo bien, creo que... Pensándolo más, creo que yo. Muchísimas gracias. ¡Bien! 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 3, 2, 1 Replica Replica ¡Kaiser! ¡Régala, eh! ¡Gracias, no! ¡La chesta es con la mano arriba! ¡Cuatro por cuatro, tres líos! ¡Cuatro por cuatro, tres líos! ¡Cuatro por cuatro! ¡Y se lo damos en tres, dos, uno! Tú no debías pasar, para ser sincero Aquí paso yo, el que en verdad es rapero Quería una base y una base se supusieron Entonces paso yo, porque todos hacen lo que quiero No sé la base que querías pedir Te están poniendo un beat y no sabes ni qué influir Hermano, todos llevan un vínculo Pide este un beat para quedar en ridículo No, no es para quedar en suerte No habré de influir, que tú vienes por los puntos de influencer Y si esto, aunque ya te cueste Yo vine a dedicar y exterminar todas las bestias Yo no vine al influencer, vengo a ganar experiencia Yo bajo, vivo, y veo, y gano esta competencia El influencer queda dentro de su conciencia Tanto que un evento se le ha vuelto su influencia Eso puedes captar, pero ya que están agarrando palomas Capta mi gripe aviar Así de simple, este chivolo se equivoca Porque hoy día destruyó tu mente con las vacas locas Un producto de marketing, lo que tú has comprado No te das cuenta en la movida que ha pasado Ahora bajo a batallar y veo lata en todos lados Pagando tu inscripción, son los influenciados ¡Buen aplauso! Cuidado, no hay derecho a réplica Si haces una réplica, tarágate mi pene En 3, 2, 1 ¡Pasa a hacer!